Mi nombre es José Luis Moreno y me dedico a diseño, a la rotulación y en mis tiempos libres como hobby hago tanto dibujo como arte en piedra. Poder de pintar en las piedras me llegó cuando fui a ver a una clienta y resulta que vi que ponía una agrapadora encima de los papeles. Se me ocurrió que en vez de una agrapadora encima de los papeles sería mejor una piedra, pero claro, también que estuviera decorada, que tuviera un sentido. Y la primera de hecho que hice es la regalé a ella para que la utilice para el pisapapeles. Sobre todo son mandaras, pero si luego me lo encargan con que quieren que le pongan un nombre, pues entonces pongo los nombres de la persona que me indiquen. Pues el atractivo es dejarte llevar por lo que la piedra te manda. Cada piedra tiene su propia energía y hay que hacerle caso a lo que la piedra mande, porque si no lo más fácil es que haya que borrarla, porque si no no significa nada, no dice nada. O sea, hay que hacer caso a la piedra y hacer el dibujo que ella quiera. Es una comunicación con la piedra. Yo creo que las piedras, bueno, llevan aquí en la tierra mucho antes que todos nosotros. Todas tienen un algo y por supuesto tienen una historia, aunque no la conozco, pero sí se nota la vibración que tiene esa piedra. Entonces hay que adaptarse a la piedra, a pintar lo que ella necesita. Y eso luego es también lo que se nota a la hora de verla, que la piedra te emite esa energía. Pues el proceso primero es limpiarla bien y se deja en una cama de sal en la noche de la luna llena para limpiarla energéticamente, puesto que ha podido tener una vida de algunas un poco catastrófica, digamos. Y luego seguidamente lavarla bien y empezar a pintarla. Primero se le da un fondo y luego ya se va haciendo el dibujo que proceda. Y a algunas se le da barniz y a otras, si no lo exige, pues no se le da barniz. Mi hija también pinta, ella se dedica más a los trenes porque es su hobby. Y empezó a pintar cuando tenía dos años. Nos sentábamos y ella cogía ya su lápiz y empezamos a pintar. Yo me dedico más a dibujar trenes porque como mi afición lo que más me gusta, yo casi todos los días dibujo trenes, es lo que así más me gusta. Aparte también me gusta la fotografía, que va casi con lo mismo. Yo cuando veo un tren le hago una foto y luego llego a casa y lo dibujo. Pues ahí me gusta lo que hace porque está lo de las piedras y eso, está muy bien. Y es como que a veces ayuda, que ves lo que está haciendo y también te gusta y como quieres ayudar y compartir lo mismo. Pues en sí los cuadros y aunque no sean de trenes también me gustan. Como este por ejemplo que tiene y que me lo regaló. Y veo que es bastante bonito, que no hace falta solo que pinte trenes. Cualquier cosa que pinte también se le da bien. Pues cualquier estilo me gusta. Siempre experimentar y probar estilos nuevos también me encanta. Poner algo de mi interior en las obras. Bueno, la rotulación es, digamos, mi trabajo, es del que vivo. Y hago rotulación tanto en vehículos como luminosos, diseño de logotipos, vallas publicitarias y en diseño, pues también. Yo no he hecho todavía ninguna exposición, pero lo tengo previsto y estoy indagando ahí a ver dónde podemos exponerlo. Tanto mis piedras como los cuadros. Pues a través de nuestra página de Facebook, Arte en Piedra, Ahí tengo también mi correo, que es arcemorenopiedra, arroba, gmail.com Por si alguien quiere adquirir una pieza, ahí las tenemos con sus precios. Pues yo siempre lo hago para que la gente ya lo vea, se sienta feliz, que le exprese algo interior, que tenga un buen sentimiento. ¡Gracias!